Ahora Aquí no para el party Mi gente Muevelo para atrás Dale duro ¡¿Y tú quieres un?! Aguanta un, te encanta un Mira qué suave te traigo un Mi dulce, lo pelo Vamos, vamos, vamos otra vez I want that, me encanta Mirá que eso a te trae Mi dulce, lo pelo Vamos, vamos, vamos I want that, give me that I need that First I gotta see you bounce, bounce like I want that, give me that First I gotta see you throw it back like I want that, give me that First I gotta see you drive it low like I want that, give me that First I gotta see it go back like Tu quieres un, aguanta, un, te encanta, un, mira que suate trae tu, un, mi dulce, un, lo pelo, un Vamos, vamos otra vez Aguanta, un, te encanta, un, mira que suate trae tu, un, mi dulce, un, lo pelo, un Vamos, vamos otra vez I want that, give me that, I need that First I gotta see it bounce bounce like I want that, give me that First I gotta se buckets like I want that, give me that First I gotta se drop and load like I want that, give me that First I gotta secle back like Cállate ahí, lo que quiero, ven ubícate, suda hasta el suelo Esto es bagosa, yo quiero todo estilo bueno Rompe el bajo, dame to' hasta el suelo Cállate ahí, lo que quiero, ven ubícate, suda hasta el suelo Esto es bagosa, yo quiero todo estilo bueno Rompe el bajo, dame to' hasta el suelo I don't have friends, I got family